¡Eso! Ahora sí, después de tocar a la Rosita ¡Ey, ey, señora Nevador! ¿Cómo que tocar a la Rosita? ¡Hable bien, pues! Digo, digo, después de cantar a la Rosita Invitamos al siguiente artista para que cante a las tiktokeras ¡Carmelito, el príncipe! ¡Claro que sí! Y aquí estamos, para cantar todas las verdades Báilalo tiktokerita, gozalo tiktokerita Báilalo tiktokerita, gozalo tiktokerita Alzando la pollerita, mostrando que es pichanguita Alzando la pollerita, mostrando que es pichanguita ¡Como, como! ¡Eso! ¡Saltadito, saltadito, saltadito! ¡Sí! Tiktokerita, guapuita, no te pierdes ni una fiesta Tiktokerita, cholita, no perdonas la cocina Con tu tierna mirada, se lo que estás pensando Invitarme a la cama, bailar tiktokonti ¡Oiga, carmelito! ¡Oh, carmelito! ¡Cómo baila esa pelada! ¡Haciendo mover la cinturita! ¡Oye, nama! ¡Tranquilo con la pelada! ¡Ella es mía! ¡Solamente mía! ¡Oh, para ti, ojo! Pero también mía, pero otra tic-toquera Tranquilo Carmelito, tranquilo, no se me enoje ¡Papá! Tic-toquerita guampita, tú me jalaste a la checa Tic-toquerita cholita, parezca junto a la vaca Tic-toquerita guampita, escondido del marido Tic-toquerita cholita, quieres bailar conmigo No, 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 ya me han amenazado como cinco Si eres soltera, acércate chiquita Y si eres casada, escucha nomás Báilalo tic-toquerita, gozalo tic-toquerita Báilalo tic-toquerita, gozalo tic-toquerita Escondido del marido, alzando la pollerita Escondido del marido, alzando la pollerita Y esta parte, un saludo para todas las tic-toqueras Que hace el mejor chencañari Báilalo tic-toquerita, gozalo tic-toquerita, gozalo tic-toquerita